Siguen los cuestionamientos al manejo de los fondos destinados para auxilios económicos en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, el IFARU. Varios abogados que han denunciado los presuntos delitos cometidos dijeron que el director de la institución debe renunciar o al menos separarse del cargo para un proceso de investigación transparente. También es importante mencionar que el reglamento interno del IFARU en materia de auxilio económico manifiesta que para el auxilio económico el estudiante, el solicitante, debe demostrar necesidad económica. Este escenario nos indica que hay cabillones oscuros frente a estos mal llamados auxilios económicos y presuntamente malversación de fondos públicos, esta limitación de funciones, peculado de uso, posible enriquecimiento ilícito. Todas estas situaciones están generando una problemática que requiere que este señor presente su renuncia urgentemente. Mira, yo creo que aquí lo importante es que la cabeza, y me refiero específicamente al jefe de gobierno que sea electo por el pueblo panameño, debe saber a quiénes va a nombrar como parte de su equipo de trabajo y debe reiterarle de manera categórica que cualquier acto que genere dudas, suspicacios, que vaya en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres, será penado. Y penado inicialmente con la destitución vergonzosa de esta persona que se haya prestado para una actividad irregular y esto sin dejar de lado las actuaciones de tipo penal que se puedan desprender de estas conductas. Gracias. Gracias. Gracias.